La Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, acompañada de la Teniente de Alcalde, Delegada de Bienestar Social, Paula Conesa, y el Concejal Delegado de Playas, Ángel Martínez, han mantenido un encuentro con José Luis Muñoz, que es el delegado de Andalucía de Fedas, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, con objeto de poner en marcha en la ciudad, los primeros días de septiembre, actividades de submarinismo inclusivo en el entorno de los pecios localizados en la playa del Rinconcillo, abriendo la actividad subacuática a colectivos mediante el buceo adaptado. Seguimos nosotros trabajando en potenciar el conocimiento de nuestro patrimonio, tenemos una gran riqueza en el aspecto del patrimonio subacuático, quiero agradecer enormemente a Raúl González, que siempre está en colaboración además con nuestro Museo Municipal, que nos la haya ofrecido y además desde un punto de vista inclusivo, porque al final tenemos que acercar a todo el mundo, disfrutar todos juntos, y bueno, pues en esa línea lo planteamos para el próximo 4 de septiembre. Que sea provechoso, nosotros nos ponemos a disposición desde ya para poder elegir a las personas que ojalá pudieran ser muchas más, pero por motivos de COVID seleccionaremos a través de distintas entidades y bueno, por supuesto que esperemos que se pueda repetir a lo largo del año y que se quede solo en un principio y tradicionalmente podamos desarrollar más actividades como esta. Los participantes se sumergirán acompañados de monitores de buceo, constando cada grupo de 10 personas bajo la dirección de miembros de las FEDAS. Además de la propia actividad físico-deportiva, el día tendrá un marcado carácter formativo, ya que a los integrantes se les ofrecerá un taller formativo y de difusión de los restos de aguas de embarcaciones que se encuentran sumergidas en zonas cercanas a la orilla de la playa. La actividad inclusiva quiere decir que pueden participar personas con algún tipo de discapacidad, tanto física como intelectual, como personas que no tengan ningún tipo de discapacidad, para que se llame realmente inclusiva la actividad. La actividad va a consistir en un paseo con gafas, aletas y tubos de unos 20 minutos aproximadamente, sobrevolando o sobrenadando unos pecios que hay en la zona. Desde el Departamento de Patrimonio van a dar una charla sobre lo que se va a ver y una especie de taller es lo que se va a hacer. La idea es poder decir que Algeciras es inclusiva y que la federación colabora a través del deporte en la inclusión de personas en riesgo de exclusión o con algún tipo de discapacidad. Es una iniciativa que queremos que se vuelva a repetir durante más veces a lo largo de este curso y el siguiente y la Universidad de Cádiz está apostando fuertemente por la valla de Algeciras y la difusión de su patrimonio. Para el desarrollo de esta actividad será necesaria la coordinación entre varias delegaciones municipales que, junto a Protección Civil y Servicios Sanitarios, así como la puesta en marcha de un operativo de control por la COVID-19 que será de obligado cumplimiento para todos los implicados. Estamos implementando que las personas con discapacidades tengan en la playa un escenario mucho más amable para que puedan disfrutar de nuestras playas de Algeciras. Algeciras es una ciudad marinera, una ciudad que tiene patrimonio en sus playas o en el fondo del mar y que, bueno, de alguna forma vamos a ponerle a merced de los jóvenes, de los adolescentes y de estas personas que además tienen esos problemas de hacer Algeciras más inclusivas y que sean en el escenario de las playas, creemos que es un colofón perfecto para terminar nuestra temporada. En este primer contacto entre el Ayuntamiento de la Ciudad y FEDAS han participado también el arqueólogo subacuático, miembro de la UCA, Raúl González, y la directora del Museo Municipal, Rosa Belonil.